A nosotros como gobierno del estado nos toca ser observadores del proceso, siendo muy respetuosos, garantizando sin duda que sea un proceso seguro, tranquilo, en donde prevalezca el ejemplo de ciudadanía que tenemos aquí en el estado y pues estamos preparados, ya nada más le toca a la ciudadanía salir a votar y pues ojalá que tengamos una jornada muy participativa, pero lo más importante que sea en paz. El día de ayer revisamos las estadísticas en comparación a nivel nacional y afortunadamente en Aguascalientes no hemos tenido ninguna situación como las que se han presentado en el resto del país, esperemos que así siga siendo, siempre los ciudadanos han puesto el ejemplo y no tengo la menor duda que en esta ocasión así vaya a ser. Bueno, con el operativo blindaje Aguascalientes recordemos que las puertas de acceso están blindadas, no solo por el proceso electoral, si bien es cierto que el día de ayer se reforzó un poco más la seguridad por el lamentable hecho que se llevó a cabo en el municipio de Encarnación de Díaz, mejor conocido como La Chona, pues obviamente había que reforzar la seguridad en esta puerta de acceso sur, pero estaremos, como lo comenté hace un momento, coordinados con los diferentes niveles de gobierno para garantizar que sea una jornada tranquila, en paz, que sea una fiesta democrática para todos los Aguascalientes. Gracias. Gracias.